¿Qué es la experiencia de Narón? Esta experiencia de Narón, yo diría que es una de las que más me han sorprendido de las que he visto en los últimos años. Creo que el médico que ha impulsado esta experiencia, el doctor Carlos Peñegiro, ¿está aquí, entre los asistentes? ¿Está? Sí, pues querría un aplauso para él, la verdad. Sobre todo por lo que supone de implicación global de una sociedad, donde cada uno se compromete y se implica. Enhorabuena, ojalá sea un ejemplo a seguir. Y vamos a dar paso a alguien que sabe mucho de todos los cambios que está viviendo la sociedad con respecto a la sanidad. Es el doctor Rafael Bengoa, experto en salud pública y director de la consultora de salud Sea Health. Muchos de vosotros le conocéis, así que vamos a darle ya paso para que forme parte de este foro. Doctor Bengoa, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Os vais a hartar de puentes, porque yo también, pero vengo solo con uno. Este es el puente de Choluteca, que algunos conoceréis. En Honduras hay muchas inundaciones, le pidieron a un consorcio americano, japonés, construir un puente indestructible. Lo hicieron y la naturaleza se fue a otro sitio. Eso es lo que nos está pasando en el sector salud. Os habéis ido todos a otro sitio, llenos de cronicidad, llenos de cosas. Nos hemos apartado del sistema de salud que hemos estado construyendo desde hace muchísimo tiempo, que está muy bien para las enfermedades agudas, pero que nos sirve para el río que se ha ido a otro sitio. No hace falta hablar mucho de ese río, creo que todos los conocemos, pero solo para que sepáis, va a haber más abuelos el año que viene, por primera vez en la historia de la humanidad, que nietos. Entonces, es la primera vez en toda la historia de la humanidad que va a pasar esto. Y Ramón ya lo ha presentado. Esto viene con mucha fuerza y os dejo decidir si estamos listos para ese envite o no estamos listos. Es evidente que tenemos que hacer otro puente. Parte de ese puente se está construyendo aquí, porque es evidente que el puente viejo, en relación a cómo se razonaba con los pacientes, pues no nos sirve para el nuevo río. Esa, las próximas, yo diría, década, es evidente que necesitamos hacer algo muy, muy diferente con los pacientes. Y estas dos siguientes legislaturas, si queréis, próximos diez años, son un momento muy, muy importante para dar forma real a esto y pasar de este foro a que el sistema se comporte de una forma nueva. A la gente del río, de la cronicidad, de la demografía que estamos describiendo, este río le ofrecemos un modelo que es incompatible con lo que tiene. Es un modelo que está muy bien cuando se te rompe una pierna, tienes una enfermedad aguda, pero cuando la mayor parte de las personas que tienen una enfermedad crónica, tienen dependencias, etc., son unas personas que nos necesitan al lado de ellos toda la vida, a veces 30, 40, 50 años, porque muchas personas no son solo personas mayores como la que está en la foto, sino son personas relativamente jóvenes. Esa continuidad de cuidados no la hemos conseguido todavía. Entonces, una continuidad que es evidente que el nuevo puente lo que tiene que poder ofrecer es continuidad de cuidados. No hay un sistema. Yo creo que los que tenéis dependencia, los que tenéis enfermedades crónicas, los que necesitáis servicios sociales y servicios sanitarios a la vez, sabéis que no hay un sistema organizado y que os ofrezca una trayectoria medio digna en el recorrido que tenéis. Sois vosotros que andáis compensando continuamente los problemas y la fragmentación del sistema. Tenemos que seguir, obviamente, haciendo esa compensación, pero lo que es importante es que el propio sistema se construya para compensar. Y cuando hablamos de afectividad-efectividad, un puente se pasa por los dos lados, desde lo efectivo a lo afectivo, del afectivo a lo efectivo. Y quiero, simplemente, el documento que ha explicado Ramón Freixés hace un rato, que se os mandará dentro de unos días, es un documento que simplemente recoge muchos cómos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ámbito político? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ámbito de la mesa o gestión? Y el ámbito de los prestadores y los pacientes. Este documento lo que explica es muchos cómos. Entonces, yo voy a explicar dos o tres cosas para daros una sensación, un feeling de ese documento, pero es algo que recibiréis pronto. Esto es lo que ocurre en salud mental. En salud mental, esto los australianos lo llaman discriminación letal, porque atendemos relativamente bien la parte de la cabeza, la parte de la mente, pero estos pacientes tienen muchos problemas de salud física. Y, de hecho, lo que les mata al final, muchas veces, son los problemas de salud física que desatendemos. Simplemente es otra forma de no puente, si queréis, de fragmentación que tenemos en pleno movimiento hoy y que no conseguimos romper del todo. La salud física y la salud mental deben de estar, un sistema debe estar ofreciendo, digamos, un pack combinado para esas personas y, de momento, no lo hacemos suficientemente bien. Hay muchas UBI, hay las unidades de cuidados intensivos que muchos de vosotros conocéis, pero hay otra, y este es el doctor García Valdecasas, que dice que hay otra UBI en el cuarto o quinto piso de mi hospital, que es la unidad de psiquiatría. Y él dice que eso es la UBI del alma. Es bastante importante saber que allá arriba, de forma bastante invisible, están ocurriendo muchas cosas que tienen que ver con el alma y que tienen que ver con lo que estamos trabajando en este foro. Las cosas están cambiando. He presentado una foto un poquito dramática, pero las cosas están cambiando. Ha pasado un siglo, esto dice la Asociación de Partenariado de Familias y Mujeres en Estados Unidos, pero básicamente dicen que ha pasado un siglo para que la perspectiva de los pacientes sea totalmente ignorada a ahora ser considerada un pilar fundamental para la transformación del sector. En el ámbito político y de la gestión, si queréis, de la efectividad, esto no está suficientemente interiorizado. Es muy importante que ese ámbito empiece a estar más presente en este foro. En este foro hay mucha gente del sector, pero hay poco, yo creo, compromiso político aún. Y es muy, muy importante que el ámbito político empiece a crear condiciones para que podamos avanzar en la dirección de que el paciente sea un actor clave. Unos ejemplos. En ese continuo de cuidados que podéis ver, uno puede estar interviniendo desde el lado de que el paciente tiene todo bajo control en las decisiones diarias de su vida, el estilo de vida, etc. Pero cuando uno empieza a enfermar, obviamente, uno empieza a tener más y más dependencia del sistema, de ese puente. Entonces, es muy importante que, como eso va a seguir pasando, que ese puente esté empezando a organizarse más rápido de lo que se está constituyendo para que podamos dar esa continuidad de cuidados en todo ese continuo de atención. Este Steffen es un ejemplo de afectivo y efectivo. Es un ejemplo de Steffen en Suecia, en un hospital en Suecia. Steffen estaba harto de ir a su hospital, a que le hicieron la diálisis renal. cuando le convenía al sistema. Y dijo, yo creo que puedo hacer todo lo que me hacéis yo solo. Y si quiero hacerlo a las dos de la mañana o a las seis de la mañana, para así poder continuar con mi trabajo y no interrumpir mi trabajo, no interrumpir mi vida, yo, a mí me gustaría que me escucharais y que organizáramos las cosas para que yo pudiera hacerlo. Ahora ya el 80% de los pacientes en ese hospital están haciendo diálisis renal cuando a ellos les conviene. Es decir, haya habido alguien en el sector salud, en este caso unos clínicos y enfermería, que básicamente les han escuchado. Y han dicho, ¿y cómo hacemos eso? Y entonces lo han montado. Entonces, uno puede decir que eso es efectivo, si lo es, porque los resultados son mejores que cuando dependían de los clínicos. Y sin embargo, además es afectivo, porque él consigue, obviamente, controlar mucho mejor toda su vida. Otro ejemplo del que no vais a sentir, pero que está ocurriendo en los hospitales, es que en los hospitales estamos empezando a adaptar las estructuras a la trayectoria del paciente, no al revés. Cuando aún entramos en la mayor parte de nuestros hospitales, nosotros tenemos que empezar a ir de un sitio a otro, a transportar a veces radiografías, a volver a repetir lo que nos pasa. Ya se ha empezado en muchísimos hospitales, y muchos en España, ya hacer este proceso de cambio, que es más efectivo. Es una trayectoria del paciente, un paciente con cáncer de próstata, un paciente con cáncer de colon o lo que sea, es un paciente que necesita una trayectoria digna en todo el hospital. No es el paciente que se tiene que estar continuamente adaptando, sino que es el hospital el que se tiene que adaptar al paciente. Y esto está empezando a ocurrir cuando ocurra en vuestro hospital, lo notaréis, porque obviamente fluirá mucho mejor el tratamiento. Esto es algo que se ha hecho con la Fundación Luzón, pero básicamente son unos pacientes, en este caso pacientes con esclerosis lateral amniotrófica, que básicamente han diseñado ellos mismos la trayectoria que quieren en todo el modelo sociosanitario. No quieren esperar que alguien la diseñe, se han sentado y han dicho nosotros, lo que esperamos del sistema sociosanitario es fluir así. Estamos lejos de poder hacerles fluir así, pero el hecho de que nos lo presenten ya nos da una idea de cómo avanzar para ese tipo de pacientes. Y esto va a ocurrir más y más. Otro ejemplo que está en ese documento del que hemos hablado Ramón y yo, básicamente la idea es, si uno escucha a los pacientes, en este caso podéis ver, en un ejemplo de cáncer de mama, otro ejemplo, igual que el de Stephen en Suecia, que básicamente las mujeres que son diagnosticadas de un cáncer de mama tienen que esperar demasiado tiempo, demasiadas angustias, demasiadas preocupaciones hasta que llega el momento de la cirugía o el tratamiento de la quimioterapia o lo que fuera. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Es que si uno escucha a las mujeres, las mujeres te dicen dónde creen que puede mejorar el proceso asistencial. Y entonces son los pacientes que te dicen cómo ser más efectivo. Y obviamente ese proceso que ahora ya veis en la gráfica, en la gráfica y es ese estudio, lo que indica es que uno puede recortar de 35 a 15 días el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento. ¿Eso cómo se hace? Escuchando a los pacientes. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo. Es efectivo lleno de efectividad, ya que obviamente esas mujeres no tienen que estar con tantas preocupaciones en más días de los necesarios. Esto es un modelo que se ve en Holanda, que se llama el modelo Bursok, que es efectivo y afectivo en el siguiente sentido. son un grupo de 12 profesionales de enfermería que salen a la comunidad a atender a las personas de forma organizada. El modelo es que están obligados a pasar a la gente, a atender a la gente en casa, no esperar que vengan a un hospital. Se ocupan de 40 o 60 personas cada enfermera, enfermero, y tienen que estar en contacto con esas personas presencialmente un 61% del tiempo. Y por lo tanto, lo que hacen es que ese modelo ha ido muy, muy bien. Ya hay 900 equipos en Holanda en esa situación. Y ya en Inglaterra, como podéis ver, en Suecia y en otros países y en España se está estudiando. Pero lo que es interesante es que otra vez los resultados son mejores en términos de salud o atender a la gente en casa que parece de sentido común en lugar de esperar que se pongan malos y les tengamos que atender en urgencias y ocupen una cama. Entonces, básicamente, es más efectivo y es tan efectivo que lo están pagando los seguros en Holanda. Otra cosa que está más descrita también en el documento y con esto voy acabando es la toma de decisión conjunta con los pacientes. Es decir, a los clínicos nos empiezan a enseñar cómo tomar decisiones con los pacientes porque no nos lo han enseñado nunca. Y hay unos métodos para hacerlo. Como podéis ver, es cómo, cómo, cómo todo el tiempo. Otro puente, como podéis ver, es lo que nos va a condicionar es poder trabajar para hacer todas esas cosas, para poder, obviamente, tender puentes con los pacientes, escuchar a los pacientes, etcétera. Necesitamos asegurar que estamos trabajando en equipo. Solo doy este ejemplo y con esto acabo. Si en un hospital tipo solo se mejora el trabajo en equipo, la colaboración entre distintos especialistas, en un 5%, uno se ahorra 40 muertes al año en un hospital tipo. Es decir, no es una intervención quirúrgica, no es un medicamento, es simplemente trabajar juntos. Un 5% más, 40 muertos menos. ¿Eso es efectivo y afectivo? Creo que sí, es un poquito dramático, pero es efectivo y afectivo. Muy bien. Por lo tanto, como señal, si uno es cooperador, uno se ve muy rápidamente rodeado por cooperadores. Gracias. Gracias. Aplausos Gracias. 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 Gracias.